El 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue el armonico de luna el que la leche aprendió Y a los primeros brazos fue el primero que corrió Música Por una joven que amaba A las 11 de la noche que luz estaba cenando Llegaron unos amigos Música Para invitarlo a un faldando Música Su madre se lo decía Hijo de mi corazón Mira no vayas al baile Música Cuídate de una traición Música No llores madre querida Que me atormentas Con su llanto voy a bailar con la joven Música Que sabes que quiero tanto Música Un día 28 de enero Como me llena esta fecha A don Lamberto Quintero Los seguido Los seguido en la camioneta Los seguido en la camioneta Y van con rumbo al salado Música No vas a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero les dijo Los seguido en la camioneta Lamberto sonriendo dijo Música Pa' que son las mestralletas Música Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron a un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Quisiera que fuera cuento Quisiera que fuera cuento Música 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 Música